Hola, bueno, bienvenidos, este es un haul de la casa Camila y de Lan Lan que compré Entonces vamos a estar viendo, ya se los mostré, paletas por paletas Esta es la Bright Eyes de Pin 21 Esta me salió 450 pesos y es bastante grande Viene con dos pincelitos Estas nos pueden servir, no las tiremos porque nos puede servir para acá ponernos mojado alguna sombrita Bueno, tiene en sí un solo glitter prensado Ya saben que la de Diamond me encantó Vamos a ver Está bueno Está muy, muy bueno Vamos a verla en su totalidad porque esta me la pidieron mucho Yo la tenía pero la regalé Y bueno A ver El glitter Un rosita Un marroncito Otro marroncito Esta es la primera hilera Ah, guau Está muy, muy buena Son a Lady Bolivia y bueno Me gustan más a mí los colores Power Y bueno, espero que estén todos bien Acuérdense que mal o bien los que están ahora con nosotros pasando todo esto Aunque no nos gusta, aunque nos llevemos mal Son nuestra realidad y son los que nos ayudan Porque bueno, todos tenemos nuestro carácter Bueno, seguimos con Vamos a correr un poquito más así Así, ya ven, la verdad Muy lindo el glitter prensado La verdad Un hallazgo Esto de Pin 21 con el glitter Después viene una que es Un duraznito Una marroncita Muy clarita Muy clarita Una violetita Y con este dedo vamos a tomar la azulina Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Veinticuatro colores Bueno, estas son las claritas Las vamos a ver acá Este es un marroncito Ah, es bastante bien, se ve Esta es Y esta en este dedito Muy poquito Pero está bueno Acuérdense Upa, estoy sin primer Cambia mucho cuando se manejan en el ojo Es otra cosa Bueno Ahora voy a terminar con la primera hilera Con el doradito El negro se los dejo para lo último Porque es el que me mancha más Miren que dorado Otro dorado de la segunda hilera Un hermoso Y este muero Ay, está bastante bonita Salió de a poco y se puso las pilas Pin 21 Sí, mira lo que es Aparte Mucha más facilidad para comprar Perdón 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 Eh Si hacía así me quedaba toda manchada Eh O sea, están por todos lados La pop Ahora que cerró Brother Eh Beauties tampoco La vi Busqué Pero no No está Miren lo que es Y esta que Que la puse ahí Eh Con el dedo Chiquito Miren lo que es Es una belleza La verdad Que linda paleta Que No le había dado bolilla Ni siquiera la había swatchado Después viene el glitter Que ya lo vimos que es lindo Después viene una Satinadita Muy bonita Otra más Otra más Esta en un gris Bastante Vamos a ponerlas acá Bueno, esta me parece que no me puse nada Dije satinadita Muy bonita Es esta A ver No, es la que está al lado Bueno Es esta En rosita Esta Es la misma Esta En un lila Y esta En este dedito Que es un gris Metalizado Muy Muy bonito El vivo Tuvo su Sí Me dijeron Que bien Y sí Bueno Somos humanos No solamente somos paletas Ni swatch Ni Tienen nada de malo Hablar de De todo Sin enojarse Todos en paz La verdad Muy contenta Porque Es lindo poder ver Otras ideas Siempre Siempre Nos abre la cabeza Y las vivencias De cada uno Que no son las mismas nuestras Otras visiones Vamos a ver acá Ah bueno Ah bueno Ah bueno Esta es una clarita Media Para allá Para Y la vi tan barata Que dije Mmm Esos prejuicios Antes Pre Antes De comprar Bueno Y ahora Seguimos Con un doradito Una violetita La violetita Ahí Esta Esta Ahí Ahí Esta Ya es un violeta Satinado Me queda Un Un verde Que es Una Me parece que es una bomba Una Que no sé Que color es Y una Y un negro Con algún brillito Miren los dedos Bueno Vamos a ver Acá Esta Guau No, no Se ve Ahí está Ah Es una belleza Esto Miren lo que es Guau Casi no la compro Pero me la habían pedido Varias personas Si la tenía La había regalado Comprarla de vuelta Me daba medio Fiaca No como dicen ahora Los chicos Bueno Queda una Que no sé Si es azul Es un gris Y la negra La negra No es polvosa Las otras Si Pero Esta Vamos a ir acá Esta Esta Es la negra Tiene Un pequeñín Brillín Pero No es nada La verdad Me gustaron Mucho Muy lindas Lógicamente Son un tipo Cremositas Que a mi me gustan Que sean así Estoy con el Uniforme De suacheo Quedan Lógicamente Hay que Un poquito Limpiar la paleta Porque Y eso Que es la primera Vez Que la Suacheo Nunca O sea Acá Esta es nueva La otra No la otra Directamente Ni la Suache Nada Pero bueno Después se limpiará Se arreglará Le guardamos Los dos Pero me parece Muy bonita Paleta Los colores Se los muestro De vuelta Viene sin espejo Pero solo de menos Pero miren lo que es Y miren lo que es Guau Guau Estoy enloquecida Con los glitter De Prensados Porque Ya voy a averiguar Cuanto sale Actualmente Tengo dos sombritas De Andrea Pelegrino Ya voy a averiguar Cuanto salen Actualmente No para hacerle La competencia Ni nada Pero Son buenas Pero estos glitter De pin 21 Que sacó No sé O por lo menos La diamo Y la soul Son glitter Que duran En el ojo Entonces es bueno Esa trae uno Como para ver Bueno Ahora vamos a seguir Con Justamente Con las dos Wind soul Para ver las diferencias En otro video Deito Con estas dos Porque Tienen unos colores Que son Impresionantes Y la verdad Que Las quiero mostrar La diamo Me encantó Es bellísima Les digo Que la vi Pedí el catálogo De Alipapa Y la tiene La diamo Está en distintos lugares 770 Más no Mes de octubre Estamos Ya Pasando Mitad de mes de octubre ¿No? O sea O ya ni sé Qué día vivo Hoy 16 16 Porque el 18 Es el domingo Bueno Miren Muy recomendada No le tenía fe Y vieron lo que es Hay que siempre Dar Y acá hay más ¿No? Bueno Besos a todos Suscríbanse Compartan Denle like Si quieren Ya Hay que decirlo Pero bueno Ya está Bueno Muy linda Besos